Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo, nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Es tu turno ahora, Virgo. Muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole las gracias a Dios por todo. Ustedes también por estar ahí del otro lado. Gracias de corazón. Virgo, es tu turno ahora. Y bueno, vamos a estar ahora buscando información sobre esta situación que tú enfrentas en este momento que viene. Tiene que esperar cualquier información importante se te dará, ¿ok? Primero vamos a sacar con los arcanos mayores una cartita. Una cartita de los arcanos mayores que me dirán, ¿cómo está vibrando esta personita tuya de interés con respecto a ti? Les pido por favor que se relajen, que piensen en esta persona es importante, porque le vamos a estar sacando la energía, ¿verdad? Con los arcanos mayores. Así es que bueno, es muy importante que ustedes se relajen. Vamos a pedirle a los guías, seres de luz, que cómo vivir esta persona en este momento. Estamos mirando siete días. Quiero también decir, estamos mirando de hoy a siete días. No importa cuando tú llegues, es de ahora a siete días. Bueno, vamos a ver para ti, Virgo, vamos a ver. Bien, piensa en tu personita de interés. Vamos a abrir como abaniquito. Vamos a pedirle a los guías del universo que permitan esa carta con toda la fe que nosotros ponemos. ¿Sí? Para que nos digan, mira, Virgo, tu carta. Aquí hay un signo tierra muy fuerte. Puede ser un signo igual que el tuyo, puede ser un ascendente. Esta puede estar hablando de ti. Esta persona te piensa mucho. En este momento te tienen su pensamiento. Aquí hay mucho sentirse solo, sola. Mucha soledad. Aquí hay un sentimiento de tristeza. Es decir, sentirnos bajoneados, tristes, solos, sentirnos en muchas ocasiones solos, queriendo pensar mucho. Estamos tratando de este tiempo encontrar respuestas en nosotros mismos. Y así veo a tu personita de interés. No es una carta de alegría, de que esta persona está contenta, de que esta persona está feliz. Al contrario, muchos de ustedes, no necesariamente todos, yo siento que esta persona está solo, sola. Se siente solo. Si está en una relación, si no está, no importa. Es su sentir con respecto a ti. Cómo vibra es cómo se siente con respecto a ti. Se siente solo. Puede estar en una relación. Puede estar solo. Se siente solo. ¿Ok? Pero también tengo que decir, el 90% es una persona que está solo, donde se siente solo. Está cansado ya de estar solo. Está buscando en sí mismo, en sí misma, respuestas. Quiere aclarar cosas muy dentro. Necesita solucionar situaciones internas de él o de ella. Al salirte tu signo, también, Virgo, esta persona te piensa mucho. Está muy pendiente a ti. Pendiente a lo que haces, a lo que dices, a lo que pones en tus redes sociales. Vamos a ver ahora una cartita del oráculo. ¿Dónde está? Aquí. El oráculo angelical. Vamos a ver aquí, ¿dónde están esas cartitas? Sí, aquí está. Vamos a ver. ¿Qué más quieren decirte los guías sobre esta persona? Sale como el ermitaño. Una carta donde no nos sentimos bien. Nos sentimos solos. Estamos tristes. Nos metemos en nuestra habitación. De noche no. No nos sentimos bien. Te pensamos mucho. En las noches se piensan más. Y esta persona tiene esa energía. Vamos a ver una cartita de este oráculo tan hermoso. Esta persona está tratando de sanar, de soltar situaciones que le dañaron. De encontrarse a sí mismo. Ok. Esta persona sí está. Ustedes ven como las cartas se conectan. Bueno. Así está tu personita de interés. Vamos a ponerla por aquí porque ahora no sé dónde ponerla. Bueno. Vamos a ver ahora con las cartitas del tarot. Arcanos mayores y menores. Vamos a ver. Para ti, Virgo. Piensa en tu persona. Piensa en lo que tú vives en este momento. Vamos a pedirle al universo. A los guías espirituales. Ángeles y arcángeles. A Miguel, arcángel. Nuestra guía. Nuestro protector. Que nos permitan esas cartas. Que nos den esa información que nuestro corazón necesita escuchar. ¿Verdad, Virgo? Vamos a partir en tres. Y agarrar tus cartitas del medio, Virgo. Primero vamos a estar mirando la cartita que quedó abajo. Para mí es la base, ¿no? Aquí está el... Ay, qué carta más linda. El sol. Ay, Dios mío. Reconocimiento. Felicidad. Reconciliaciones. A pesar de todo, Virgo. Lo que tú estás viviendo. Lo que vaya a salir aquí en estos siete días. Mira. Viene el florecimiento. Viene algo muy bonito. Viene una felicidad. Viene una celebración. Viene un avanzar. Viene una aclaración. Algo. Que te trae mucha, mucha felicidad. Mira qué carta tan linda. Vamos ahora a sacar aquí el bloqueo. Vamos a ver. Lo que está bloqueando en este momento. La reina de copas. Bueno. Aquí lo que está bloqueando ahora mismo es el desamor. El sentir que la otra persona no muestra sus sentimientos. O lo que pasó en el pasado. Porque esto es el bloqueo. Lo que ha bloqueado. Donde le ha llevado a usted a estar a donde están ahora. Una persona que no está mostrando mucho amor. Pero sí hay. Una cosa es que no lo demuestre. La otra cosa es que no lo sienta. Aquí hay amor. Aquí hay un sentimiento. Porque está en el bloqueo. Es porque no lo está demostrando. No lo está sacando. Tú no lo estás mirando. Sí. Y es una situación donde ha dañado mucho. Porque es duro. Cuando vemos que esta persona no está dando. No está demostrando. Sí. Cuando nosotros sí queremos que demuestre. Cuando queremos que esta persona no muestre ese sentimiento. Y eso es lo que yo veo. Y es porque esta persona está como el ermitaño. Está encerrado en sí mismo. Quiere tomarse ese tiempo para pensar. Aunque no le está pasando bien. Sabe que es un tiempo que necesita. ¿Qué siente por ti? ¿Cómo está vibrando? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Mira. El rey de oros. Es una persona que. Eso es lo que él siente. Si esta carta me saliera en otra posición. Bueno. Puede estar casado. Puede estar casada. Puede ser también. Pero aquí lo que estoy mirando es. ¿Qué siente por ti? ¿Cómo te está percibiendo ahora? ¿Qué quiere contigo? ¿Cómo te está pensando? Esta persona quiere firmeza contigo. Quiere estar firme contigo. Quiere estar de frente contigo. Esta persona quiere que. Ser generoso. Tener éxito también contigo. Quiere ya salirse de todo eso que ha bloqueado. Y está pensando con el ermitaño. Ven que un signo tierra también. Virgo. El ermitaño. Está pensando en estar de frente. Te está sintiendo muy dentro. Te tiene muy pendiente. ¿Te acuerdas? Que salió Virgo en su carta. Te está pensando mucho. Vamos a ver ahora el potencial de esta relación. Lo que está la suma sacerdotisa. Bueno. Aquí hay muchas. Muchas negatividades. De situaciones que hemos vivido. Es cuando tenemos dudas. Queremos. Nos sentimos capaces. Tenemos todo lo necesario. Para encajar el uno al otro. Pero hay dudas. Por cosas que han pasado. ¿Sí? Donde no hemos esperado esto. Donde no han. Eso no ha sacado de sitio. De lugar. Donde estamos todo trastornado. ¿Sí? Y eso es lo que hay ahora mismo. Muchas inseguridades. Vamos a sacar una cartita más adelante. Vamos a ver ahora el 7 de copas. Lo que pasa es que aquí han habido muchas opciones. O no. Muchas opciones. Opciones. Que han desbalanceado la relación. Desequilibrado la relación. Y eso es lo que ahora mismo ha provocado esta incertidumbre. Esta inseguridad. Este miedo. Estas dudas. ¿Sí? Lo que se ha vivido. Y es una situación que tienes que tratar. Porque esta carta en el consejo. En el futuro. Lo que te quiere decir es que son situaciones que pueden volver a pasar. ¿Ok, Virgo? Aquí es cuando yo le digo a ustedes. Tienen que hablar. No solamente. Ay, qué bueno. Celebramos que estamos juntos. Nos vamos a la cámara. Pasamos chévere. Nos comemos. Nos saboreamos. Nos disfrutamos. ¿Y después qué? Volvemos a lo mismo. Antes de todo eso. Hay que hablar. Hay que poner las cosas claras. Hay que decir esto es lo que es. Y esto es lo que voy a soportar. Y lo que no. Y hacerlo. Porque una cosa es decirlo. Y una cosa es realmente mantener la palabra. No. Se mantienen cambiando de lo que dicen. Y no tienen como una. No son coherentes. No tienen. No hacen lo que dicen. Entonces se convierte en relación tóxica. ¿Por qué? Porque no se cree ya. Ah, siempre dice que lo va a hacer y no hace nada. Esa vuelve. O ese vuelve. No. Claro, yo voy a volver porque te amo. Pero ¿cómo? Ya no estoy débil como antes. Ya me paré y me fortalecí. Ya ahora tienes que venir transparente. Porque si no, no hay nada. Y sabes que de la misma manera que una vez te dejé. Te voy a volver a dejar. Así es que no te va de otra. ¿Verdad? Esa es la. Cuando hay siete de copas aquí. A la hora de las somas sacerdotisas. Opciones. Aquí han habido opciones. Han habido situaciones que han dolido. ¿Sí? Así es que bueno. Pero mira. El sol viene. Quiere decir que viene algo bonito. En estos siete días. Algo pasa muy hermoso. Viene una reconciliación. Viene movimiento. Viene felicidad. Vamos a ver ahora a los solteros. Vamos a ver a nuestro. No. Vamos a sacar siempre, siempre, siempre hago lo mismo. Pero ustedes me perdonan. Claro que sí. Vamos a ver. A sacar una cartita de. ¿Qué está en el corazón de esta persona? Ya sabemos lo que sale. Lo que esta persona está pensando. Cómo se siente. Vamos a ver ahora. ¿Qué te diría? Esta persona. Una palabra. Una. Unas palabras desde su corazón. Ok. Necesito ahora que piensen en esta personita. Le vamos a leer a tu personita su corazón. Así es que bueno. Piensen en esta persona. Digan su nombre. A pedirle a los guías que me permitan esa carta. Vamos a ver. Aquí dice. You have been on my mind a lot lately. Te he estado pensando mucho. No te puedo sacar de mi pensamiento últimamente. Estás todo el tiempo ahí. ¿Se acuerdan que le dije con el ermitaño? Que es tu carta virgo. Que esta persona te está pensando mucho. Bueno. Ahí está. Ahí está la confirmación de lo que te estoy diciendo. Vamos a sacar otra por aquí. ¿Qué más? I feel so lost right now. Me siento perdido. ¿Te acuerdas que también te lo dije? Que esta persona. Ha pensado mucho las cosas. Está encontrándose a sí mismo. Y esta persona va a buscar eso. Con el rey de oros. Que te salió como. Que es lo que quiere contigo. Esta persona sabe. Que tú eres su camino. Su verdad. Que tú eres esa persona que quiere. A su lado. Así es que qué bonito. Ay Dios mío. Vamos a ver ahora. Qué está en el scoop. Scoop es la cucharada de helado. Aquí está. What's in the scoop? Qué está en el helado. Qué está en esa cucharada de helado. Que me voy a comer. Que se ve rica. ¿Verdad? Vamos a ver lo que realmente hay. Una cosa es que se vea bonito y buena. Y otra cosa es lo que realmente es. ¿Verdad? Entonces en otra palabra. Vamos a verle la verdad. A eso que se ve tan bonito y tan bueno. Aquí el oráculo no lo va a decir. Ok Virgo. Vamos a ver. Dice the run around. Cosas que pueden repetirse. ¿Se acuerdan que se lo dije? Tienen que hablarlo. Porque son patrones que vuelven y se repiten. Muchos de ustedes estarán diciendo. Sí Diva. Es verdad. Yo he vivido ya esto con esta persona otra vez. Y vuelve y se repite. Viene un mensaje de amor. Pero miren. Cuando ese mensaje llegue. Llegue Virgo. Hablen. Traten de solucionar. No cometer más errores. Valórense. Amense. Trácense límites. Que ni tú ni la otra persona puedan cruzar. El amor es súper bonito. Cuando hay mucha comprensión. Y hay ser justo. El comprenderse. El valorarse. El apoyarse mutuamente. Viene esta conversación inteligente para ustedes. Ojalá que no se dañe. Ojalá que ustedes puedan llegar a un acuerdo. Ojalá que ustedes puedan decir. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero vivir esto con esta persona. Y la otra persona está ahí. Porque yo se lo estoy diciendo. ¿Ok? Vamos a ver ahora. Yo dije. Ok. Los solteros. Los solteros. Vamos a ver. Para ti Virgo. Soltero. Que estás solo. Pasado que quedó atrás. Y bueno. ¿Verdad? Y que ya quieres abrirte a nuevas cosas. Vamos a ver Virgo. Bueno. Aquí está el 6 de oro. En el pasado viviste una situación desbalanceada. Donde tal vez diste más. Y te ha costado volver a confiar nuevamente. ¿Verdad? Estás como pensando. Esto me pasó. A veces no solamente aprendemos por las acciones de los demás. Sino por las nuestras mismas. Cuando decimos. Yo dañé a esta persona. A mí me puede pasar lo mismo. ¿Verdad? Vamos a ver qué más te sale. Aquí sale el paje de espada. Aquí tú estás muy pendiente a algo. Estás pendiente a alguien. A unas redes sociales. Estás pensando mucho en una persona también Virgo. Tú sabrás. Fue algo que te marcó en tu pasado. Vamos a ver. Una cartita más. Solteros. El haz de espada. Había una comunicación. Yo creo que es tu pasado. Porque estas fueron las cartas que te salieron. Tu pasado vuelve. Hay una conversación que va a ser como un... Un punto de partida o de avances. ¿Ok? Ustedes sabrán. Y aquí está el siete de espada. Yo pienso que pueden tener discusiones y conflictos en esta conversación. Lo que yo les aconsejo que si no están preparados para hablar. En el momento que esta persona llame. Ustedes digan. No puedo hablarte ahora. No me siento bien. No vamos a sacar nada bueno de esto. Esto es una manera inteligente de... Si quieres me llamas mañana o otro día. Y yo voy a estar más dispuesto o dispuesta. Ya que sé que quieres hablar. Yo me tengo que preparar. Porque realmente ahora mismo no vamos a llegar a nada. ¿Verdad? Y esta persona... El amor hace que las cosas se entiendan. ¿Sí? Y aquí cierras con el Papa. Vamos a ver. Aquí se quiere hacer lo que está bien. ¿Sí? Tú quieres hacer lo que es justo para ti. Y lo que es... Lo que va... Lo que está bajo de lo que está justo para ti. La moral. Los valores tuyos. Y la otra persona quiere también complacerte. Quiere hacer todo bien. Yo pienso que aquí se ha valorado. Aquí se ha aprendido. Algo. Algo se ha aprendido aquí. Aquí hay una situación donde ustedes pueden estar pasando lo que estén pasando. Pero aquí parece que... Esta persona viene diferente ahora. ¿Ok? Vamos a ver ahora del oráculo lo que no se dice. O lo que no se ha dicho. This don't spoken. Aquí está. ¿Sí? Muy bonito. Muy hermoso tote. Vamos a ver. ¿Qué te dice este oráculo? ¿Qué es lo que esta persona tampoco te ha dicho? Que tú necesitas saber. I'm just trying to protect myself. Estoy tratando de protegerme. ¿Sí? Aquí es cuando la otra persona tal vez te ve muy duro. Muy fuerte. Y no quiere venir a ti que tú le hagas un desaire. O le hagas un desamor. O... Porque sabe todo lo que te ha hecho. ¿Verdad? Y dice... Estoy tratando de protegerme. Yo no quiero que tú me trates mal. Y esta persona quiere saber si es que hay alguien más. Porque te ve muy fuerte. ¿Verdad? Ustedes dirán... Sí, así mismo es diva. ¿Verdad? I look for you and everyone else. Yo te miro en todos lados. En todo lugar. En cada persona. Yo te lo digo. Esta persona tiene buenos sentimientos. Esta persona viene realmente porque quiere venir. Viene una conversación que va a ser el punto de partida. O de continuar la relación. O simplemente un adiós. Pero es una conversación que se espera. ¿Sí? Lo único que yo veo que de esta situación... De esta conversación. Si se habla. Como están las cosas ahora, Virgo. Pueden sacar nada de esto. Sino más bien empeorar. Si no están listos nuevamente. Y no están calmados con esta persona. Llame. Hay muchas situaciones. Muchos sentimientos ahí. Que han dolido. Nos sentimos... Entonces, lo que hay que hacer es evitar esa conversación. Y ser honestos. No me siento bien para esto ahora. ¿Podemos hablar después? ¿Sí? Yo creo que es mejor. Porque así me preparo. Me calmo. Y estamos bien para hablar. ¿Quieres? O si tú te sientes capaz de afrontar y de calmarte. Es algo súper positivo. Es algo súper positivo. Porque puedes decir... Wow. Cuando yo tomé esa llamada, lo que quería era decirle dos o tres. Pero me aguanté. Me quedé tranquilo, tranquila. Y bueno. Yo soy una persona pensante. Soy inteligente. No soy una persona que no razona. Y bueno. Pude controlarme. Y pudimos hablar. Y te vas a llevar a la satisfacción de no solamente solucionar lo que tienes con esta persona. Sino también la satisfacción de saber que tú puedes tener un control. Señores. Todos nos podemos controlar. Es lo que nosotros mismos hagamos de eso y lo que queramos. Porque hay que también ponerle ganas. ¿Verdad? Porque a veces uno es lo que quiere mandar al otro por el tubo. Pero de verdad. No di que por decirlo nada más. Cogerlo por un tubo y lanzarlo. ¿Verdad? Pero bueno. Le dejo con eso. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta si les gustó y compartan mis videos. Judy la Diva del Tarot. También te invita a Judy Tarot. Estén pendientes porque vamos a subir alguito rápido. Y vamos también ahí a TikTok. El que tenga TikTok que me busque. Judy la Diva del Tarot. Cuidado. Porque hay canales que no son míos. Ok. Judy la Diva del Tarot. Nada más. Todo pegado. Judy la Diva del Tarot. Si ven un 8. Si ven Dique la Bruja. Ahí me pusieron la Bruja Licenciada. Por lo menos me pusieron Licenciada después de la Bruja. Los quiero mucho. Suscríbanse. Un besito y hasta la próxima.